Pero yo le puedo decir que hay más valores en las comunidades indígenas donde hay culturas que en otros sitios donde ya no existe vida comunitaria. Entonces, aquí en la Ciudad de México hay menos delitos por habitantes en Milpalta que en la Roma o en la Cuauhtémoc, para hablar de una delegación que ahora se llama Alcaldía. ¿Por qué? Porque en Milpalta hay vida comunitaria, hay cultura. Y acá, ya en la Cuauhtémoc, ya hay más descomposición social, hay más desintegración de las familias. Ya los hijos no tienen tutelaje. Entonces, no hay que equivocarse y estar pensando de que estos males, que además deben de combatirse y que no deben de permitirse, sólo se dan en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, desde hasta hace relativamente poco, no existía ni siquiera, así como hablaba yo de Dinamarca, así en las comunidades indígenas no sabían qué era el robo. Las comunidades indígenas de México... Las comunidades indígenas... Gracias por ver el video.